No sigas la corriente No enseñando los dientes No enseñando los dientes Salimos a la calle y no desvemos Mirad las vacías y caras de muertos Son mis dientes, bárranos con miedo ¿Quién tiene más? Éntrate el juego Salimos a la calle buscando alternativas Buenas prohibiciones a diestros y diestros No nos dejas, sin ninguna salida No gastamos el mundo de muervos Muervos, muervos, muervos Putos muervos, muervos, muervos Putos muervos Putos muervos Muervos Vuelvos 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 Salimos a la calle una vez más Parece una cuadra llena de ciegos Son incapaces de guiar el timón Condenados sin rumbo a la perdición La fiesta que nunca encantará Salió desde tu voz Sin remedio Sin remedio Y odiamos a muerte Lo que nos ofrece Donde te llone por mal Es egoísta que enfermo Eseñando los dientes Lo... Lo... Enseñar la cabeza y llevarnos tu buena noción Que esto te hace la indiferencia y comer nuestra dignidad Aunque nos cueste el sudor, aunque nos vaya siempre peor Nos seguiremos cagando en nuestra puta maldad Somos la fiesta que nunca encargará Dándolo todo por lo nuestro, por lo nuestro como dijimos Haremos camino fuertes y valientes siempre a contra el corriente Enseñándolo siempre